Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador, cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más, gracias por estar acá, muy amable de su parte, de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video, de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal, y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el respetario de videos que tenemos, para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Bueno pueblo salvadoreño, antes que todo, politólogo Mauricio Rodríguez, El Salvador nunca se pacificó ni se desarrolló en acuerdos de paz, la firma de hace 32 años en México solo benefició a las cúpulas de ambos bandos en conflicto, ARENA y FMLN, pues el país siguió destacando afirmando el analista político. El Salvador no construyó una sociedad más justa, ni sus habitantes vivieron una seguridad, armonía y tranquila con el fin del conflicto armado, y posteriormente con las firmas de acuerdos de paz, suscritos el 16 de enero de 1992 entre el gobierno de Arenero de Alfredo Cristiani y la otro llora guerrilla del FMLN. Señalan ahora 32 años de aquel suceso sociólogo y analista político. Mauricio Rodríguez y Oscar Peñate, reconocidos politólogos salvadoreños, coinciden en que una firma rubricada en el castillo de Chanchutepec, México solo fue para favorecer a las cúpulas firmantes en detrimento del pueblo salvadoreño y combatientes de ambos de bandos en guerra. El acuerdo de paz para el país es un símbolo, pues no tiene significado real de llevar beneficios a la población. Nunca El Salvador se pacificó y nunca se desarrolló. El profesional de la sociología aseguró que la oposición política salvadoreña sigue aferrada a los acuerdos de paz, porque considera que este suceso le da cierta identidad política, pero ya la gente cambió, desarrolló y evolucionó su pensamiento político y ve la firma como una farsa a los acuerdos de paz. Así que nadie cree en los acuerdos de paz pueblo salvadoreño, ya que los acuerdos de paz nunca trajeron la paz y la tranquilidad sostenible que necesitaba el pueblo salvadoreño. Ahora bien, tenemos unas declaraciones aquí del señor, del señor, del señor, de este maestro que se llama Luis Paradas, donde Luis Paradas dijo que las encuestas no te dicen los datos reales y la gente tiene miedo de dar su opinión. Luis Paradas no aceptó las encuestas que arrojó la Universidad Francisco Gaviria, donde, pero veamos lo que dice él aquí, mira, antes de que yo le, veamos lo que dice primero él aquí. Mira, las encuestas no te dicen los datos reales. La gente tiene miedo de dar su opinión. Hay otra encuesta que ya ha dicho que más del 70% de la gente tiene temor de expresar su opinión. La única encuesta que va a contar es la del 4 de febrero. Allí es donde se va a saber donde la gente en secreto, en completa seguridad, va a poder con su voto decir si quiere lanzar al salvador al precipicio económico y al precipicio de un nuevo conflicto que se daría si este candidato inconstitucional se reelige o si decide seguir el camino del progreso en libertad y en democracia. Esa es la encuesta. Si hubiera una segunda vuelta y nuestro tiempo no quedara, ¿ustedes estarían apoyando alguna candidatura? Al único que no se le puede apoyar es al candidato inconstitucional que está queriendo perpetuarse en dictadura. Cualquier candidato de la oposición que pase a segunda vuelta va a recibir nuestro apoyo. Mi mensaje a los salvadoreños en el exterior, conocidos como la diáspora, es que voten por un candidato constitucional, por un candidato que no ha engañado a la gente, que no voten por un dictador que se quiere perpetuar en el poder, que ha destruido la economía nacional, que nos ha polarizado, que nos ha llevado a confrontarnos entre los salvadoreños, que quiere borrar la memoria de los acuerdos de paz, la memoria de un conflicto, porque quiere borrar todo lo que fue creado bueno en esos acuerdos de paz, como es la Policía Nacional Civil, como es la desmilitarización de la sociedad salvadoreña. Él se está valiendo a la Fuerza Armada para imponer una dictadura. No voten por un dictador, no voten por un candidato inconstitucional, que mintió cuando dijo que iba a cumplir la Constitución y lo primero que hace es reelegirse inconstitucionalmente, habiendo reemplazado a la sala de lo constitucional. Le hago un llamado para que vote conscientemente. Ese candidato inconstitucional no puede llegar a ser presidente, no lo vamos a aceptar como presidente, así que no desperdice su voto. Bueno, ahí pueden ver ustedes cómo el señor Luis Parada está amenazando con un nuevo conflicto armado. O sea, este señor cree que el pueblo va a obedecer a un candidato que apenas tiene el 1.1% de aceptación electoral. Un candidato que no huele ni lleve en la política, aparte de un candidato fracasado, como es Luis Parada, está amenazando con un conflicto armado. O sea, saben que las Fuerzas Castro se obedecerán al comandante general, que es el presidente Nayib Bukele. Aparte, las Fuerzas Castro están para proteger al pueblo, no para seguir charlatanes, no para seguir indicaciones de alguien que no huele ni lleve en la política. Y este señor, ¿qué piensa? ¿Que el pueblo o la Fuerza Armada van a obedecer sus órdenes? ¿O que el pueblo se va a levantar en armas? No, señor. Ya estamos en tiempos diferentes. Antes no había información en los tiempos 80, ¿verdad? Entonces llegaban a engañar a los pueblos, a la gente humilde y trabajadora. Ahora hay información y información hasta el último rincón de El Salvador. Y el pueblo sabe quiénes son los inútiles, los inútiles políticos que no han hecho nada por el pueblo. Ahora quiere venir a amenazar. Espérenme, me voy a mojar el gallo. Ahora quiere venir a amenazar con una guerra, con un conflicto. No, hombre, este señor está mal, pero terminamos de escuchar su babosada. Vote por un candidato que le merezca su confianza, que le hable con la verdad, que tenga integridad. Yo fui de las personas que más celebró la firma de los Acuerdos de Paz hace 32 años. Yo estaba en la embajada de El Salvador en Washington, dando el apoyo necesario para que ese día se diera. Que fue la culminación de un esfuerzo para terminar un conflicto armado que se empezó a gestar, para terminar un conflicto armado que se comenzó a gestar hace 50 años. Errores de gobiernos anteriores fueron los que llevaron a El Salvador a la guerra de 12 años. Los que peleamos esa guerra, porque yo también soy un veterano, que estuve en la Fuerza Armada de 1980 hasta 1994, después de la firma de los Acuerdos de Paz, nos correspondió tener que luchar por culpa de los errores de los gobernantes de ese entonces. Ahora venimos a conmemorar, a celebrar esa firma de los Acuerdos de Paz hace 32 años, porque no es posible que el gobierno actual esté llevando al país a la división y la polarización y al tipo de medidas que va a gestar si nosotros no nos interponemos un nuevo conflicto armado en el año que viene. Entonces estamos acá no solo para celebrar la paz de hace 32 años y la reconciliación que ha habido entre veteranos y excombatientes, sino que para hacer nuestra parte, para mantener esa memoria viva, para que este gobernante de actual no se perpetúe en el poder, porque un dictador nos va a llevar a un nuevo conflicto. Por eso estamos, porque nuestros hijos y nuestros nietos no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros, por lo que pasó el pueblo salvadoreño, de tener un conflicto armado. Luis, el presidente de Nayib Bukele en cierta ocasión dijo que los acuerdos eran una farsa. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, una farsa para un princesito bonito que nunca se ha manchado su zapato, que nunca se ha sacrificado, que nunca han dado con una mochila. Que ni siquiera una mochilita así es dado. La que dábamos nosotros pesaba 10 veces esa cantidad. Que no le han zumbado las balas, que no han dado agua frío. Pero para él es una farsa, si él nació en la riqueza y ahora se está haciendo más rico a costa de los salvadoreños. Para él todo es una farsa, todo es un juego. Chiviar con el dinero de los salvadoreños en el bitcoin es un juego, todo es una gracia. Quebrar una discoteca es una gracia, quebrar dos alcaldías es una gracia, quebrar un país es una gracia, meternos a la guerra es una farsa. No hombre, ese señor no es serio. Ya es hora que el tiempo, ya es tiempo, en nuestro tiempo, que el pueblo salvadoreño se dé cuenta que ese señor va a destruir al país. Por eso tenemos que sacarlo. Vaya, y qué culpa al presidente de haber nacido en una familia acomodada. Y qué culpa. O sea, estos son los que quieren hacer las cosas a lo macho, a lo bravito, con el lomo, ¿verdad? Lo que al presidente le sobra, a este le hace falta. A este le falta, al presidente lo que le sobra es cerebro, ¿verdad? Y eso es lo que le hace falta a este. Hay criticando que el presidente no tiene que un muchachito, dice que un muchachito que nunca han dado una mochila, que nunca le han zumbado la bala. Imagínense ustedes la postura de un candidato presidencial en una forma de defenderse y atacar a su rival como es el presidente de la República, Nayib Bukele. O sea, señores, seamos serios, hombre. Por eso es que el pueblo no los toma en serio, estos bolas de arruinado. Y más este Luis Parada, queriendo inventar. Y cuando él dice a él no le han zumbado las balas, como dando a entender que ya van a empezar a zumbar las balas. O sea, señor, al presidente no se toca. Al presidente Nayib Bukele no se toca. El presidente tiene un, aparte, Dios está con él. Y luego un pueblo que lo defiende. Así que esos cuantitos baratos de andarle llamando a ese muchachito caprichoso que anda jugando. No, señores, quien jugó con la vida de los salvadoreños fue Arena y el FMLN. Ya que está, ya que él está hablando de juegos, ya que él está jugando, está hablando de que jueguitos aquí, jueguitos allá. No, para empezar, la Fuerza Armada está lista para defender a su comandante, el presidente de la República Nayib Bukele, y también el pueblo salvadoreño. O si no, le quiero recordar las declaraciones. Incluso el señor Merino Monroy habló de las, de la oposición o de las personas que ven con mal ojo la seguridad y la tranquilidad que vive nuestro querido país El Salvador bajo el régimen de sección y el plan control territorial que son, que han sido efectivas en nuestro querido país El Salvador. Le voy a recordar aquí los gritos de la Fuerza Armada a este maestro, mire. ¡La paz y orgullosos, queridos suyos! ¡Gres de Cristo! ¡Gres de Cristo! En las ocasiones hemos visto como personas enemigas de la institución y de la patria quieren hacer ver a todos los militares que no hay que cumplir las órdenes que se nos están dando porque a ellos no les parece. La Fuerza Armada se dan órdenes legales y las órdenes legales se cumplen como por ejemplo el apoyo que se nos ordenó proporcionarle a la Policía Nacional Civil en la guerra contra las pandillas que después de cuatro años y medio ha dado excelentes resultados. Los soldados que juraron al pabellón nacional antes que ustedes han demostrado el cumplimiento de dicho juramento y los resultados que ahora tenemos en materia de seguridad hacen que nuestro país sea objeto de admiración no solamente en el territorio nacional sino más allá de las fronteras patrias porque vivimos durante treinta años sometidos a la delincuencia sometidos al terrorismo que imponían las maras y pandillas. Y luego que el 10 de junio del año 2019 ordenara nuestro comandante general poner en ejecución el plan control territorial ahora hemos pasado a ser el país más violento del mundo en ser el país más seguro de América Latina y estamos a punto de convertirnos en el país más seguro del continente americano eso se determina por la cantidad, la tasa de homicidios que tiene un país por cada... Bueno, les quise poner más o menos un de lo que el señor Merito Merino Monroy dice que reciben órdenes legales y los cuales continuarán recibiendo órdenes del Ejecutivo recordemos que la oposición en su mayoría ha venido atacando el régimen de sección el plan control territorial porque a este opositor Luis Parada como los demás les estorba ver a un pueblo tranquilo a un pueblo trabajador a un pueblo que por fin volvió a sonreír a un pueblo que está disfrutando su patria su país donde está viviendo una democracia anhelada que por muchos años fue robada y fue vendida al mejor postor estamos hablando de los políticos de ARENA y el FMLN que mantuvieron la democracia de nuestro país en venta como que fuera una ramera lo vendían al mejor postor a ver quién daba más y donde la democracia que ellos quieren recuperar una democracia donde había cientos de muertos desaparecidos donde había luto donde había llanto una democracia pintada para venderla ante la comunidad internacional y ante el pueblo salvadoreño como que no estaba pasando nada y en secreto los salvadoreños enterraban y lloraban sus muertos porque era la democracia perfecta para ellos como ellos estaban ganando miles de dólares bajo la manga o bajo la mesa o recibían jugosos bonos por hacer leyes a la medida de sus amigos ricachones esa es la democracia podrida que teníamos y a esa no vamos a regresar por eso el señor Luis Parada que no anda inventando que va a haber un conflicto armado o hablando que el pueblo no vote por el presidente Nayib Bukele ¿Quién es Luis Parada para hablarle al pueblo? ¿Quién es este maestro para venir a criticar las acciones que ha hecho el presidente Nayib Bukele de llamarlo un muchachito de llamarlo que él juega con todo lo que toca en El Salvador envidia le tiene pero también recordemos lo que el ministro Merino Morroy habló correspondiente a la fuerza armada y a lo que se vivía y lo que encontraban en las calles con los pandilleros totalmente por ejemplo el pandillero este que agarramos en San Miguel que tenía el tatuaje del FMLN él está registrado como excombatiente del FMLN y cuando nosotros hemos enfrentado a estas pandillas el enfrentamiento que tuvimos por ejemplo en Cabañas, en el Izcacal allí fue un enfrentamiento como que si estuviera con una fuerza convencional es decir, tiros controlados certeros movimientos de alguien que tiene todo el adiestramiento y lo mismo la policía nacional civil donde se ha enfrentado se ha enfrentado con con pandilleros que que si han han mostrado tener ese adiestramiento si hay grupos dentro de estas pandillas que han recibido adiestramiento y alguien se los tuvo que dar claro eso eso también ha sido publicado con anterioridad hay fotos donde han estado recibiendo adiestramiento y y obviamente hay un proceso judicial en torno a esto que incluso se habrían utilizado instalaciones militares ministro bueno todo 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 eso son datos que están que respaldan lo que nosotros decimos y que cuando ya nosotros hemos estado ejecutando este plan y nos hemos enfrentado con estos delincuentes han mostrado tener esa esa capacidad bueno hay hay bastantes lugares en los cuales no no se logra la captura porque tienen tienen sus tácticas tan tan depuradas que van escalonando todo todo su 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 fuerza de tal manera que para lograr enfrentarse a a donde ellos tienen todo el armamento escondido o donde están pernoctando son detectados o sea somos detectados con anterioridad porque tienen diferentes posiciones que son lo mismo que se hace una guerra de guerrillas exactamente o sea si estamos enfrentando a unos pandilleros que han recibido adiestramiento que lo han demostrado además de eso han recibido armamento de uso privativo de la fuerza armada armamento de grueso calibre y con eso es con lo que le han estado haciendo el daño a la población pero que a partir que se echó a andar el plan control territorial todas sus fases vaya ahora entienden por qué están bravos la arena FMLN vamos en nuestro tiempo que estén capturando los pandilleros porque eran sus mejores soldados porque les aseguro que si no estuvieran presos los 75 mil pandilleros esos se levantaran en armas contra el gobierno esos fueran los mejores soldados o el mayor de sus soldados de la oposición las pandillas pero ahora que están encerrados quieren venir a darle paz a la gente humilde y trabajadora así que se va a quedar esperando Luis Parada o incluso yo no sé si está apto para que lo investiguen para que ande hablando de conflicto armado para que ande hablando de guerra en plena en plena en plena tiempo que hay una paz una tranquilidad y donde la democracia está robusta verdad donde la gente aplaude y está tranquila con un gobierno yo no sé hasta dónde se puede llegar para como quien dice para denunciar a este maestro de Luis Parada que ya como que mucha una vez es gracia pero que acá rato de llamando a la guerra a un conflicto armado para empezar quién se va a levantar los que salen a marchar siempre que no llegan ni a 3 mil personas ante más de 6 millones de salvadoreños en el territorio y otro millón en la diáspora quiénes van a ser sus mejores combatientes del FMLN o de Arena o de toda la oposición o de Luis Parada si no pasan de los mismos de siempre pero bueno recuerden pueblos salvadoreños que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB todos los días hacemos en vivo no te lo puedes perder búscame en mi segundo canal La Neta SB mire aquí se lo voy a mostrar todos los días hacemos en vivo así que te espero en mi segundo canal La Neta SB ahí te espero es de gratis es de Choto búscame por favor todos los días hacemos en vivo y se ponen buenísimo debajo de este video aquí les dejaré el enlace de mi segundo canal que es este La Neta SB y déjenme su comentario que piensas de lo que este está llamando a un conflicto armado regáleme su like para que este video llegue a más personas y se viralice o tenga más alcance a través de su like llegaremos a más personas ¡Salud Lulú!